La puerta de Purchena se ha convertido en la protagonista de este primer día de feria ya que a la una de la tarde el alcalde de Almería junto a miembros de la corporación municipal y la diputada de agricultura de la diputación provincial y el presidente de ASAL han procedido al corte de la cinta con la que se ha dado por inaugurada oficialmente la feria del mediodía. Una feria que como Ramón Fernández Pacheco ha apuntado repite el mismo modelo que la del año anterior pero esta vez con un entoldado realizado exclusivamente para nuestro paseo. Todos han invitado tanto a los almerienses como a los que nos visitan por estas fechas a disfrutar de esta feria familiar donde la gastronomía estará presente y donde se van a realizar un gran número de actividades para toda la familia. Acto seguido un hermoso caballo acompañado por una baila hora hecho las delicias de todos los que se han congregado en la puerta de Purchena. Son esflamencos bailados con maestría por jinete, caballo y baila hora que han arrancado los aplausos de todos. Como anécdota señalar que el alcalde se ha atrevido a cocinar dirigido por el cocinero Tony Fernández, una sabrosa receta elaborada con productos de nuestra tierra. Una actividad esta que se suma a la candidatura de Almería a la capital gastronómica de 2019. Por delante quedan nueve intensos días para abandonar la rutina y disfrutar en familia o con los amigos todas las bondades de nuestra tierra y de nuestra feria.